Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Y miren, pues, aquí les estoy presentando unas papas. Entonces, vamos a preparar una receta muy sencilla, muy, pues como siempre digo, muy sencilla, saludable, sabrosa. Este platillo se llama papas con charales en chile verde. Y bueno, es que creen que este platillo me recuerda mucho a mi niñez cuando mi mami nos hacía. Ay, es delicioso este platillo. Y acompañado con unos frijoles, este, aguaditos de olla. Preferentemente unos frijoles negros y hay unas ricas tortillas, saliditas de la tortillería, no. En serio que como para chuparse los dedos. Muy, muy sabrosa es esta receta, miren. Estos son los charales. Yo compré una bolsita de charales porque, pues, este, la cantidad que voy a hacer no es mucha. Estos charales siempre los venden en México. Bueno, yo me acuerdo mucho en México cuando va uno a la central de abastos que pide uno por un cuartito o medio kilo o tres cuartos o el kilo. En este caso, pues, aquí con nosotros, en Estados Unidos nos venden por bolsitas. Y precisamente, precisamente, acabo de sacar los charales. Miren. La presentación de estos charales vienen aquí en esta bolsita, miren. Los acabo de sacar, miren. Así está la bolsita, bueno. En la tienda donde la compro es ahí, pero así viene la presentación. Entonces, acabo de sacar los charales de la bolsita. Y, pues, ha de ser como un cuartito, más o menos. Yo le calculo, pero, miren. Están muy buenos. Están muy, muy bien los charales, miren. Estos son los charalitos y son muy sabrosos. Miren. Aquí están los charalitos, miren. Entonces, más o menos, yo le calculo que sea un cuartito, más o menos, de charales. Y entonces, pues, es papas con charales en chile verde. Los ingredientes son muy poquitos. Y número uno, bueno, dijimos papas. Entonces, son papas, son charales. El otro ingrediente es cilantro. Vamos a ser generosos con el cilantro. Vamos a ponerle bastante cilantro porque... Fíjense que en esta receta lleva bastante cilantro porque... Ya que hayamos lavado el cilantro y desinfectado, lo vamos a picar y se lo vamos a poner al chile para que agarre su sabor junto con las papas y con los charales. Entonces, le vamos a poner cilantro. Y como siempre, le vamos a poner ajo. Yo siempre acostumbro a ponerle ajo. Yo siempre lo compro así, miren. En botecito, miren. Este es el ajo. Le pongo una cucharada o dos. Pues, es al gusto, ¿verdad? El ajo siempre uno... Uno cuando cocina, uno le va uno calculando. Y me gusta mucho utilizar ese. Le vamos a agregar, como siempre, también el nor suiza, que todo mundo, en varios países lo conocen como caldo de pollo. Miren, aquí dice. Y este es el nor suiza. Entonces, este es el que le da sabor. Muchos lo acostumbran en cubitos, pero es lo mismo. O sea, finalmente es lo mismo. Lo importante es ponerle los ingredientes, sea de una u otra forma, pero es lo mismo. El otro ingrediente son tomates. Aquí está mi cantidad de tomates. También siempre uno calcula, dependiendo de la cantidad que uno va a hacer, utilizar los tomates. Entonces, yo voy a poner estos tomates. Y solo con un chile. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que nosotros ya no comemos demasiado chile. Bueno, de hecho, le voy a poner nada más la mitad. Antes comíamos, fíjense, les voy a compartir. Antes comíamos demasiado, demasiado chile. Pues ya con el tiempo ya nos da muchas agruras y nos hace daño. Pero siempre le ponemos un chile o la mitad para darle sabor. Bueno, entonces este es el otro ingrediente. Tomates con chile serrano para que en la licuadora vamos a moler el chile, el tomate. Le vamos a poner el ajo, la cebolla, en la suiza. Y eso lo vamos a freír bien con los charales. Y aquí está el otro ingrediente. Por supuesto que no podía faltar la rica cebolla, miren. Voy a utilizar la mitad para freír los charales. Y la otra mitad se la voy a poner en la licuadora para moler exactamente los tomates y los chiles. Ahorita voy a poner en una ollita para que hierva el tomate con el chile. Y las papas las voy a poner en una, ahorita en una olla para que se cozan. Una vez que ya estén bien cociditas las papas, les vamos a quitar su cascarita y las vamos a picar en cuadritos. Para que ya cuando estén las papas ya cociditas y picaditas en cuadritos, después de que ya hayamos freído los charales con la cebolla y el ajo, le agregamos el chile que ya vamos a moler en la licuadora. Y le anexamos el cilantro y por último le vamos a poner las papas. Bueno, pues esta es la receta del día de hoy. Les enviamos muchos, muchos saludos. Gracias, gracias a todos, a todos, a todos por ver nuestros videos de nuestro canal. Ale Loli Family Vlogs. Entonces, seguimos con gusto, con el mayor gusto, trabajando para ustedes, para todo el mundo, para nosotros mismos. Y pues igual gracias a YouTube que nos da esta oportunidad. Pásensela bien, disfruten el día, vivamos, vivamos, vivamos cada momento con intensidad. Recuerden que la vida es aventura y hay que vivirla, la vida es amor. Debemos amar la vida y bueno, pues a la distancia, abrazos para todos, besos, bendiciones. Bueno, aquí estamos, ya estamos introduciendo las papas para que se cosan. Miren, estamos ya aquí anexando de las papas. Y como les comentaba, ya una vez que estén cocidas las papas, pues las vamos a limpiar, les vamos a quitar la cáscara y eso es todo. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí que las papas se cosan y una vez ya, pues vamos a empezar a picarlas. Les quitamos la cáscara, las picamos y, bueno, las, perdón, las cortamos en cuadritos. Y, pues seguimos con nuestra preparación de nuestra receta, papas con charales en chile verde. Bueno, entonces vamos a ponerle la tapa y continuamos. Bueno, pues ahora, ahora, ahora vamos a poner a cocer los tomatos con el chile. Aquí ya tenemos cociendo las papas, miren, aquí ya, ya se están cociendo. Entonces, ahora en esta ollita, este, acabamos de poner ya su agüita y vamos a poner a cocer todos los tomates. Vamos a poner a cocer los tomates, el chile. Y ya una vez que estén hervidos, bien, bien hervidos, los vamos a moler con su ajo, su cebolla y su nor suiza. Entonces, aquí están, miren. Vamos a quitar ese pedacito feito que tiene ese tomate, pero ahorita, este, lo vamos a dejar aquí que hiervan bien. Y vamos a molerlo en la licuadora con su ajo, cebolla y su nor suiza. Bueno, entonces continuamos. Seguimos con nuestra receta. Miren, aquí ya le estamos agregando lo que vamos a moler. Aquí ya tenemos el agua. Ya empecé a ponerle el tomate verde, los chiles. Y vamos a seguirle, este, agregando, pues, todo el tomate para, para molerlo. Y le vamos a poner también, este, su nor suiza. Su ajo, su cebolla y unos cominitos. Vamos a poner también unos cominitos. Miren, aquí tengo una, un poquito de comino, una pizquita de cominos. Entonces, también le vamos a poner. El plato le vamos a poner, acá estoy agarrando, este, nor suiza, que es caldo de pollo. Aquí está. Vamos a ponerle. Y vamos a ponerle su ajo. Vamos a ponerle ajo. Una cucharada. Aquí está el ajo. Vamos a anexarle. Y le vamos a poner cebolla. Vamos a poner la cebolla, la tengo hasta acá. Un segundo. Me estiré porque la cebolla la dejé hasta el fondo. Pero vamos, vamos aquí, aquí la tenemos. Y vamos, vamos a agregarle su cebolla para molerla. Ahí está. Vamos a ponerle su cebolla. Y vamos a moler nuestro chile verde para anexárselo a los charales con las papas. Déjenme agarrar la tapadera. Que la dejé muy lejos. Me estoy moviendo un poco. Y bueno, aquí vamos a moler. Pues aquí ya estamos. Vamos. Bueno continuamos con la receta Ahora vamos a freír la cebolla Vamos a freír la cebolla Con los charales Vamos a freír la cebolla con los charales Aquí vamos a agregar los charales Este es el proceso Vamos a darle una Una pasadita Que esté un poco frita La cebolla con los charales Vamos a agregarle También un poco de ajo Para que se Se fría Junto con la cebolla Y le charales Aquí está el ajo Entonces vamos a Vamos a darle la vuelta Vuelta, 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 vuelta Y continuamos Esta receta queda muy muy sabrosa Como les decía Es una receta de la abuelita Es una receta de mi mami Desde Ozumbilla para el mundo Y espero y se animen Que ustedes la preparen algún día Bueno, aquí estamos Bueno, aquí estamos, miren Aquí se está friendo Está perfectamente bien agarrando La cebolla, el ajo Y los charales, miren Aquí estamos Vamos a Vamos a esperar un ratito Bueno, pues ya que pasaron Unos 3, 4 minutos De freír bien, 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 bien El charal Con la cebolla y el ajo Entonces ahora Es el momento De Chacachacán Vamos a Agregarle El chile Aquí tenemos el chile Que ya habíamos molido Miren, aquí está Entonces, miren Vamos a Agregarle ahora el chile Ahí está Acabamos de agregar Todo el chile Entonces Vamos a hacer un lado El vaso Ahora le vamos a mover El chile Pues lo que molimos En la licuadora Recuerden que es Tomate Chile Ajo Cebolla Y unos poquitos De cominos Entonces ahora Lo que Lo que va a pasar Es de que va a hervir Todo lo de la licuadora Todo lo del chile Que molimos Y Pues tiene que hervir bien Perfectamente bien Con los charales El ajo Y la cebolla Ahorita que ya Empiece a hervir Ya cuando empiece a hervir Le vamos a poner Las papas Miren Aquí ya tenemos Las papas Las papas Ya las tengo aquí Ya este Ya cortadas Ya están listas Para agregarlas Al chile Y también aquí Ya tengo picado Lo que es el cilantro Miren Entonces Pues es lo que vamos a hacer Ahorita Vamos a agregarle El cilantro Vamos a agregárselo A todo el chile Esto es lo que le da Un sabor Pero rico Vamos a moverlo Miren Esto que está quedando Súper 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 Bien Miren Entonces Vamos a dejar Que empiece a hervir Aquí tenemos ya Todo nuestro sartén Vamos a dejar Que Que empiece a hervir En el momento Cuando ya empiece a hervir Le vamos a agregar Todas las papas Que ya tenemos Aquí cortadas Estas papas Ya están cocidas Recuerden que las habíamos cocido Las limpiamos Y las picamos Entonces Vamos a esperar Que empiece a hervir Todo Cuando ya empiece a hervir Le agregamos las papas Lo probamos Yo no le pongo sal Porque ya le puse Nor Suiza Entonces Si ustedes gustan Los que les gusta mucho La sal Pues le ponen sal Eso es al gusto Pero hay que primero Probarlo Para que no quede salado Así es que Charales con papas Bueno al revés Papas con charales En chile verde La receta de la abuelita Desde Zumbilla para el mundo Bueno Entonces continuamos Vamos a tapar Vamos a tapar aquí Nuestro sartén Para que empiece a hervir Le agregamos las papas Y Por último Que termine bien de hervir Y Pues ya Vamos a emplatar Y a saborear Esta rica receta Del día de hoy Miren que bien Se ven los charalitos Miren Estos son los charalitos Miren Miren Quedó súper bien 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 quedaron Bien frititos Miren Aquí están los charalitos Miren Y se agrega con todo Con todo y cabecita Porque son muy sabrosos Muy ricos Son muy nutritivos Entonces continuamos Vamos a esperar a que A que empiecen a hervir Y ahorita que estén hirviendo Se los voy a mostrar Le agregamos las papas Nuevamente que Que se sazone bien Que Que agarre todo bien Y finalizamos Y finalizamos con este blog Lo emplatamos Y a degustar Entonces continuamos Y bueno También buen provecho A todos A la distancia Buen Buen provecho Y abrazos Abrazos Y sean felices Por siempre Ok Continuamos Bueno Miren Ya empezó a hervir Ya lleva como Tres minutos hirviendo Entonces Ahora es el momento En que le vamos a agregar Todas las papas Y le vamos a ir incorporando Toda la papa Para Que se finalice Con este Con este video De esta receta Papas con charales En chile verde Entonces vamos a agregarle Todas sus papas Y aquí estamos Miren Ahí vamos Poco a poquito Vamos agregándolo Está muy Muy sabrosa Esta receta Aquí estamos Entonces Miren Ya Ya agregamos Todas las papas Ahora vamos a dejar Otros Tres minutos Unos Cinco Minutitos Ya nada más Para que Pues termine De hervir Y agarre Sus Sus sabores Junto con la papa Y bueno Pues aquí Aquí terminamos Con Con esta Riquísima Receta De papas Con charales En chile verde Esperamos Les haya gustado Anímense Anímense A preparar Este delicioso Platillo Una receta Casera Desde los zumbilla De la abuelita Miren Miren Quedó muy Muy sabroso Entonces vamos a Vamos a darle unos Cinco minutitos más Para que termine De hervir Y Les presento Como ya quedó Emplatado Bueno Entonces Vamos a Vamos a Tapar Este 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 Delicioso Este Delicioso O esta Deliciosa Receta Esta Deliciosa Comida Miren Ya está Hirviendo Ahí se ve Como ya empieza A hervir Quedó Quedó Ahí vamos Bueno Pues ya le vamos A pagar Miren Ya quedó Nuestro Delicioso Platillo Papas con charales En chile verde Miren Ya quedó Súper Está Hirviendo Muy bien Y quedó Delicioso Miren Miren Papas con charales En chile verde Hay nada más Que el El vapor De lo mismo No deja ver Pero miren Papas con charales En chile verde Miren Las papitas Bien ricas Con sus Deliciosos Charalitos Miren Aquí estamos Viendo Y bueno Pues ya le vamos A pagar Porque ya Ya esto Ya quedó Y lo vamos A acompañar Con unos Deliciosos Frijoles Aquí ya estoy Preparando El chorizo Que vamos A preparar Unos Frijoles Refritos Con cebolla Con choricito Y para Para degustar De este Delicioso Platillo Papas con charales En chile verde Bueno Entonces Nos vemos En un ratito Vamos a Ya le apague Aquí a la lumbre De acá De las papas Con charales En chile verde Vamos a terminar De preparar Nuestros frijolitos Y a comer Buen provecho A todos Y Nos vemos Para emplatar Bueno Pues aquí Ya emplatamos Así quedaron Nuestras papas Con charales En chile verde Y aquí Con unos Totopos Entonces Pues ya nada más Lo único Es de que Vamos a degustar Quedó Muy Muy sabrosa Esta comida Este guisado Casero Como les digo Receta De la abuelita Desde Osumbilla Para el mundo Perdón Esta garganta Esta garganta Y miren Que delicioso Quedó Estas papas Quedaron Muy bien cocidas Los charales Muy ricos Y bueno Ya vieron La receta Como es Freír Los charales Con la cebolla Con el ajo Después Agregarle El El chile Que se Se estuvo Este Licuando Bueno Moliendo en la licuadora Después agregarle Las papas Con todos Sus condimentos Suiza Ajo Cebolla Cominos Cilantro La receta Se los dejo Siempre Siempre En todos Los videos De nuestro canal Siempre La receta De De todo Lo que preparamos Siempre Es al final Les enviamos Saludos Como siempre Ale Loli Family Vlogs Nos vemos En el siguiente Video Y Pues hasta pronto Buen provecho Buen provecho Y Nos vemos En el siguiente Video Hasta pronto Hasta pronto Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.